La familia exigió a las autoridades continuar con las investigaciones tras ubicar las cámaras de seguridad que permitirán esclarecer su muerte. Un joven fue asesinado a balazo frente a su vivienda en Suyana. La policía investiga un presunto ajuste de cuentas. Los familiares de la víctima exigieron que la muerte de su ser querido no quede impune. Fue asesinado a balazos mientras se encontraba en el frontis de su vivienda. Sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego. El joven de 18 años no tuvo tiempo de escapar. Ocurrió en la urbanización popular Villa La Paz, en la provincia de Suyana. Ahí lo matan, ahí en su casa afuera arreglando su moto, lo van, un hombre le dispara. Yo no sé por qué, él es vivo, es tranquilo, es tranquilo. Landerson Smith Prieto Pulache recibió dos impactos de bala. El mototaxista fue trasladado al hospital de apoyo 2 de Suyana, donde no sobrevivió. La policía investigó un presunto ajuste de cuentas. Sus familiares descartaron que haya sido víctima de amenazas. Exigieron que el crimen no quede impune. ¡Caramba, justicia, que su muerte no quede impune! ¡Caramba, justicia, que su muerte no quede impune! La policía no quede impune, hagan todo lo posible para que ese hombre pague por lo que ha hecho. La víctima deja en la orfandad a un bebé recién nacido. El Ministerio Público y la Policía del Departamento de Investigación Criminal están a cargo de las investigaciones. Y un auto quedó empotrado en la casa de una pareja de ancianos en Chorrillo.